Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. Es cosa común que en toda religión o dogma que tome una divinidad como punto de adoración haya también una contraparte malvada o siniestra con propósitos y visiones que, válgase la redundancia, van contra las enseñanzas y deseos del dios de turno. Una analogía perfecta para comprender mejor esto es dividir a las religiones entre un protagonista y un antagonista. El cristianismo al ser una de las creencias mayormente aceptadas en el mundo y con un creciente número de feligreses puede ser un buen ejemplo de ello. En este caso, muchas veces se percibe al diablo o satanás como la contraparte de Dios, siendo que el ser que personifica la maldad pura y que con engaños puede llevar a tan amada creación hacia la aniquilación con un destino en el infierno. De hecho, el solo nombre de Satanás en su significado hebreo original hace referencia a un adversario o un acusador, según cómo se interprete, remarcando su posición como el negativo de una entidad misericordiosa y benevolente. No obstante, Satanás o el diablo no es la única figura que actúa como un antagonista en los textos sagrados. Sí, tal vez sea el villano por preferencia de la humanidad, pero el anticristo, término acuñado para dirigirse a un ser elegido por Dios, también tiene una contraparte, misma que da nombre a la entrega de esta noche. En colaboración con la Sociedad Oculta del Iceberg Posting, ponte cómodo y disfruta porque Aigo Yo Destroys presenta el temible iceberg del anticristo. Pero antes de iniciar el conteo, tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo que más te aterra si un hipotético anticristo llegara al mundo hoy? Recuerda que tu respuesta en la caja de comentarios es de gran ayuda para que Proyecto Paranormal siga trayendo más icebergs de tu preferencia. Así pues, y sin más que agregar, prosigamos con el video. Primero lo primero, tenemos que tomar en cuenta que este primer peldaño puede confundir a muchos. Por no decir que la misma introducción a este video ya lo hizo, la Biblia, al estar sujeta a interpretaciones de todo tipo, tiende a ser confusa y difícil de comprender en algunos términos. Tanto es así que el papel de anticristo se le ha atribuido al mismísimo Satanás. Sin embargo, debemos traer a colación la primera mención de esta entidad en la primera epístola de Juan, donde se refiere no a uno, sino a varios anticristos inspirados por la desobediencia a Dios. Incluso hay quienes creen que el anticristo procederá de literalmente todo lo contrario a Cristo. O sea que, si Jesús de Nazaret es hijo y representación en la tierra de Dios, el anticristo podría ser a su vez el descendiente y personificación de Satanás, con la capacidad de engañar hasta las mentes más incrédulas para que lo sigan y lo amen, confesando su palabra tal cual como sucedió con Jesucristo, aunque con objetivos completamente perversos. Según algunas definiciones, el engaño del anticristo será la mayor jugarreta que nadie jamás habría hecho a la humanidad, ni siquiera a Satanás, por lo que quizá este ser ya esté aquí con nosotros ganando seguidores y nosotros no podamos percatarnos de ello. Deje en la caja de comentarios sus propuestas y teorías sobre quién sería un buen papel para ser el anticristo moderno. Muy similar al previo puesto en este, el carisma del anticristo no será el único factor para ganarse a la humanidad. Como mencionamos, el anticristo es percibido como una entidad destructiva y maliciosa y, aunque su propio título le describe como lo contrario a las enseñanzas de Cristo, esto no significa que carezca de poderes similares a los del Mesías, poderes con los cuales hacer milagros y, con ellos, alejar a la gente de Dios para ceder su fe sobre él. Recordemos que el anticristo es visto con una sorprendente capacidad para engañar a las masas, por lo que podría presentarse como un humano elegido por Dios, una especie de Cristo actual y todo el mundo caería con suma facilidad en sus milagros inusitados. Sin embargo, este tema lo retomaremos más adelante en el iceberg y quizá sea el escalón más perturbador de todos. Anteriormente hablamos de la primera mención del anticristo tal cual, usando dicho término en ambas epístolas de Juan, donde se habla de este como un grupo de personas y no como una entidad individual tal como podríamos imaginar. A decir verdad, Juan da su visión de un anticristo más entre comillas realista, describiéndolo o más bien describiéndolos como los hombres que niegan a Cristo y por ende a Dios. Juan se refiere a los anticristos como aquellos herejes y blasfemos con poder o que dicen venir a la tierra en nombre de Cristo para beneficio propio. Mateo, Daniel y Marcos siguen esta misma definición y es hasta Apocalipsis cuya autoría tradicionalmente se le atribuye a Juan el Evangelista, donde el anticristo hace una aparición más divina que descripciones previas, aunque manteniendo su carácter blasfemo y sacrílego contra Dios. Regresando a sus primeras concepciones, un anticristo es aquel con capacidad de gobernar el mundo, negando y cometiendo injurias contra el cristianismo para que la gente pierda la fe, aunque también se puede relacionar con el siguiente peldaño. Siguiendo con la idea de que un anticristo es todo aquel ser humano con el poder para mover masas, delinquiendo en contra de las reglas de Dios, este puesto podemos incluir a todos aquellos líderes mundiales que alguna vez influyeron malignamente en el planeta. Sí, desde luego, estamos hablando de aquellos dictadores que marcaron la historia, desde Calígula, emperador romano entre los años 37 y 41 después de Cristo, capaz de imponerse sobre las leyes de Roma y con su actitud psicópata que le hizo ganar el renombre de ser el emperador más cruel hasta las personalidades más recientes como Stalin o aquel soldado alemán que no podemos mencionar, a quien los conspiracionistas le atribuyen la tarea de haber buscado las reliquias de Jesucristo para asegurar el supuesto poder que estas otorgan a su portador, ambos autores de los peores genocidios en la historia de la humanidad, pero por encima de ellos, con casi un incontable número de seguidores con los cuales lograron complicar mucho las cosas entre los años 1939 y 1945 con repercusiones aún a día de hoy. A esta lista también se le han unido figuras históricas como Napoleón Bonaparte, quien contó con aún más apoyo de sus compatriotas franceses con sus campañas sangrientas con las que instauró su propio imperio, y aún hay quienes creen que, de no ser por los problemas políticos por los cuales atravesaba Francia y por el cáncer de estómago, el imperio napoleónico habría podido llegar hasta América. Era necesario hablar de Bonaparte pues a exactamente 200 años de su muerte todavía hay personas que lo ven como un héroe por llevar a Francia hacia su época de gloria y poder. No obstante, también debemos hacer mención de los papas corruptos que alguna vez estuvieron a la cabeza de la iglesia católica, con algunos, incluidos en los papados más largos y cortos de la historia, vídeos que te recomiendo ver. Hoy día, algunos defensores de la creencia de que existe un anticristo hablan de Osama Bin Laden, responsable intelectual del 9-11, como el último anticristo hasta el momento, aunque quién sabe, con todo lo que hemos dicho previamente, puede que otro más esté libre por el mundo. De nuevo volvemos a recurrir a la Biblia para este peldaño, y es que, como ya hemos dicho, el concepto del anticristo en los textos sagrados está dispuesto a la interpretación de los lectores, cosa que ha dado paso a la elaboración de teorías que aún discuten una posible identidad de este, quién o de este algo. A raíz de dicha interpretación, muchos cristianos creen que el anticristo es una especie de Satanás presente desde los inicios del mundo y manipulando a la humanidad sin la necesidad de hacerse notar en persona, o por lo menos. Así sería, el arrebatamiento comience. El arrebatamiento o rapto es un término que los cristianos evangélicos usan para referirse al retorno de Jesús en la tierra cuando los muertos que llevaron una vida cristiana ascenderán con Cristo, seguidos por los vivos que siguieron la palabra de Dios. Según lo dicho por algunas teorías, tras el arrebatamiento, la tierra quedará propensa a que el anticristo se revele por fin ante los ojos de los no cristianos expectantes sobre cómo se dirigirá el mundo en ese punto y adelante. Y como continuación del cuarto escalón, tenemos la escalofriante hipótesis de que el anticristo ya está aquí, contemplando y hasta dirigiendo al planeta desde las sombras. Como parte de esta teoría de conspiración, se ha llegado a decir que el mismísimo anticristo podría tratarse de alguna personalidad famosa en nuestros días. Pero no quiero que te imagines a un influencer recomendando marca de ropa desde Instagram. No, este anticristo debería ser de renombre mundial, con el poder de captar la completa atención del internet, de las noticias, de periódicos, la televisión y de cualquier otro medio de comunicación relevante y no relevante. Esta personalidad tendría el poder de mover masas, el poder de hacer que la ciencia y la religión sean relevantes otra vez. De nuevo, vuelvo a preguntarte, ¿a quién o quiénes postularías como el anticristo moderno? Este peldaño puede ser similar al previo, pero quizá incluso hasta más inquietante por el simple hecho de que el Vaticano, la sede de una parte importante del cristianismo, podría tener pleno conocimiento de los movimientos de un anticristo real, pero que por obvias razones aún no han revelado al público. Esta hipótesis no es compleja de entender. Si ya hay un anticristo entre nosotros, reconocido o no reconocido, significaría que el Vaticano ha perdido ante esta entidad y su revelación sería un caos absoluto tanto en el cristianismo como en el resto de religiones, dogmas y creencias en el mundo. Puede que hasta el propio Vaticano tenga previsto un futuro nada acogedor, un destino oscuro que nos espera ante un ser engañoso y traicionero, o peor aún, que el Vaticano sepa del triunfo de este. Y eso es justamente lo que se posiciona en el último puesto del iceberg, un escalón bien merecido y que se lleva la corona en el video de esta noche. Pues recordemos lo que ya dijimos sobre un hipotético anticristo. Esta persona, quizás un ente, tomando el cuerpo de persona, estaría en boca de todos por sus increíbles milagros. Puede que tenga un carisma conquistador con el que se gane la confianza de una buena parte de la población, el temible poder para silenciar a sus opositores sin ser mal visto por sus propios seguidores. Una capacidad de convencimiento para que sus pocos adversarios lo acepten como un gobernante. Inclusive puede que esté logrando todo esto sin ser visto ni percibido por nadie, tomando las decisiones por detrás de los grandes conflictos entre países, de los problemas económicos que desmoronaron naciones y más. Pero a pesar de que hemos repetido esto en los últimos dos pendaños, no hemos hablado de la posibilidad de que el anticristo ya haya vencido al mismísimo Dios con el mundo sobre sus pies. Es más, quizás hasta sea esta la causa por las cuales ya no se han visto los milagros espectaculares de los que tanto se habla en la Biblia. Quizás nos encontramos en la era donde el anticristo gobierna y ni siquiera nos hemos percatado de ello. Y es que Dios habría caído desde hace mucho ante este ser. Tal vez los tiempos de antaño eran mejores de los que hoy en realidad, pero hemos sido engañados para creer lo contrario. Déjanos en la caja de comentarios tus propias teorías sobre el anticristo y cuál de estos niveles en el iceberg te aterró más, no sin antes dejar tu pulgar arriba para apoyar a Proyecto Paranormal y así seguir trayendo contenido similar. Muchas gracias por haber visto el vídeo muchachones, sígueme en mis redes sociales, no olvides darle like y compartirlo y apoyar al canal para que aparezcas aquí al finalizar los vídeos. Por lo menos esto sería todo. Muchas gracias. Pum, pum, pum.